Música Bienvenidos sean todos ustedes mis hermanos al contenido de vida integral de esta semana. Yo soy tu hermana Hermes Félix, como cada semana nos esmeramos en traer, en invitar hombres y mujeres de Dios que te comuniquen a Dios o que nos comuniquen, porque les cuento que la mayoría de las veces yo soy la más tocada, mirando a los ojos al invitado lo que transmite, no solamente lo que dice. Esta semana tenemos un invitado internacional, un sacerdote que ha marcado un antes y un después en la evangelización o en la manera de evangelizar, utilizando la apologética, defendiendo las verdades de fe, los sacramentos, etc. Y yo estoy segura que no amerita que yo diga más, porque con su nombre solamente ustedes sabrán de quién se trata. El Padre Luis Toro nos acompaña en esta entrega de vida integral. Y usted, yo le aconsejo con todo mi corazón que no se mueva de su asiento, que se quede ahí cómodo, tranquilo, para que disfrute, porque cuenta cosas que yo no sabía y aunque vi varias entrevistas antes de entrevistarlo, no había escuchado nada de esto. Desde su niñez, desde su llamado al sacerdocio, hasta grandes testimonios, viendo a todo un pueblo de protestantes convertirse al catolicismo. Así que no se mueva, quédese con nosotros porque ya comenzamos. Bienvenidos, mis hermanos, sean todos ustedes, al contenido de vida integral en esta semana. Los saludo, espero que estén muy bien, con la bendición de Dios sobre sus vidas. Como ustedes saben, cada semana tratamos de orar y que el mismo Espíritu Santo nos dirija y nos traiga, como sólo Él sabe hacerlo, al invitado o invitada que debemos tener. Políticos, famosos, personalidades de los medios, sacerdotes, laicos, amas de casa, no importa. En esta ocasión no puedo abundar mucho, no es necesario, porque Dios nos ha premiado con un sacerdote sumamente especial, no sólo por su investidura sacerdotal, la unción sacerdotal que pesa sobre Él, sino también por la manera tan trascendental, tan ungida, tan entregada, con la que lleva su ministerio. Y sin muchas palabras, yo siento el enorme privilegio de que nos acompañe hoy en Televida y en Vida Integral, el reverendo padre Luis Eduardo Jaimes Toro. Bienvenido, padre. Gracias. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Qué orgullo tenerlo aquí, padre. Puedes tomar asiento. Gracias. Gracias por aceptar la invitación, padre. Pues para mí es una alegría, un gran gozo poder estar compartiendo con todos ustedes aquí, porque he venido, vengo de Costa Rica y paso para la República Dominicana y me encuentro sorpresas. Sí. Entre las sorpresas es gente cariñosa, pero gente de fe, pero no una fe como hay en otras partes muy superficial, sino una fe más arraigada en el corazón. Qué bueno saberlo. ¿Y cómo lo han tratado, padre? Ah, maravillosamente. Dios, no me quiero ir. No sé qué, quédese con nosotros. Hasta la llave me la dieron anoche. Anoche me dieron la llave, no sé dónde, pero una llave me dieron. La llave de la ciudad. Qué bueno, padre. Bienvenido a Dominicana. Siéntase en su casa, en su patria y sobre todo a su casa, Televida, el canal católico de la familia y sobre todo también ya propiamente de mi parte en este programa que Dios nos ha concedido la oportunidad de hacer con la única misión de comunicar a Dios, llevar a Dios en cada palabra, en cada gesto y en cada momento de oración. Qué maravilla. Pues eso es lo que deberíamos hacer todos los cristianos, dar a conocer al Dios de la vida. Amén. Qué hermoso, padre. Pues yo sé que todos nuestros hermanos estarán sedientos y emocionados porque usted aquí tiene grandes seguidores, padre, de su manera de evangelizar, de su manera de comunicar a Dios, de llevar a Dios en sentido general. Cuando yo comunicaba hace unos días que iba a estar con usted mucha gente, me comentó, por favor, inclusive sacerdotes, déjale saber al padre Luis Toro, como le conocemos más aquí, que le amamos mucho y que le seguimos. No sé si lo sabía. Pues no me lo sabía. Usted me lo acaba de decir, pero sí me llevé una sorpresa, hermana, que encontré estos días que he estado aquí y en Costa Rica, muchos sacerdotes. O sea que ellos van junto con el pueblo y los van animando y también van gustando y saboreando la palabra de Dios. Entonces veo que están cumpliendo esa misión que dice el Señor de ser pastores. Pastor significa pastorear y pastorear significa conducir las ovejas a buenos pastos, a buenos alimentos. Y el alimento más importante, según dice el maestro, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra de Dios, uno de los alimentos más importantes, incluso la esencia del cristianismo está en la Biblia. Amén. Qué hermoso, Padre. Yo le cuento, comenzando esta conversación, ¿verdad? Que le conocía, pues ahí en YouTube, he visto su labor, pero no le conozco mucho de adentro. Y eso pasa mucho con casi todos nosotros. Conocemos al Padre Luis Toro como el sacerdote, el predicador, pero muy poquitos conocemos al ser humano, al niño, al adulto, a ese hombre de Dios que llega a los pies de Jesús de cierta o tal manera. Pues yo, como una laica, ¿verdad? Y con todo el nervio que me daba, es que voy a conversar con el Padre Luis. Y yo quería prepararme de mil maneras y comencé a escribir y a tomar notas. ¿Y sabe qué me ha pasado, Padre? Cuando venía, que venía un poquito retrasada para mí, dije no, solté todo y me puse a hacer el rosario. Llegué aquí haciendo el rosario. Cuando llego, me dicen que va a haber unos minutos de retraso y me voy a la capilla, que está en el segundo piso, aquí en el canal. Y me siento ahí con Jesús, a mirarle, a decirle, yo te amo, no sé qué. A orar, ahí en silencio en mi interior. Y se confirmó en mi corazón eso de que esa chuleta, que es un papel, que yo uso en cada programa y donde escribo cada pregunta, aunque me deje fluir, yo hoy no quería usarla. Es el primer programa que grabo sin nada preescrito. Alabado, señor. Eso me alegra mucho porque así usted está ya metiéndose en mi vida. Porque así es mi vida. Usted está dibujando como es mi vida. Mi vida no lleva esquema. Mi vida es, como dice Jesús, el que vive según el Espíritu no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y así es mi vida y usted la ha dibujado de esa manera. Pero sí, sí, me gozo mucho saber que quieres conocer un poquito de mi parte, de mi vida espiritual, de mi infancia. Voy a contarle que mi vida comenzó espiritualmente hablando con el Santo Rosario, mi padre y mi madre. ¿A qué edad, padre? Todos los días. Desde que yo tengo uso de razón, ellos rezaban el Rosario todos los días. Y claro, uno de chiquitico se metía en medio de las piernas de la mamá y ahí se quedaba dormido. Pero luego ya cuando fuimos tomando uso de razón, papá ya nos decía, usted ya tiene uso de razón, usted ya se sienta y va a aprender a regresar el Rosario. Y tenemos que aprender a contestar, pero no solamente aprender a contestar, aprender a no quedarse dormido, aprender a no salir corriendo por ahí a jugar. Y entonces nos íbamos aprendiendo a respetar y a centrar la atención en lo que íbamos diciendo. Papá siempre nos decía eso, no solamente en el respeto, que es muy importante, sino el darse cuenta de lo que está diciendo. Centrar la atención en cada palabra que pronuncia, para que no salga solamente de los labios, sino que vaya del corazón y sepa a dónde va, para que pase más arriba del techo. Dime cómo es tu concentración y yo te diré cómo es tu oración. Entonces, de ahí depende, de la concentración depende la oración. Mi vida espiritual comenzó de ahí. Ahí comenzó y se centraba exactamente en eso, porque nosotros, dijo uno por allá, yo soy campesino del campo, lejos de la ciudad, no teníamos opción de ir a misa. Iban los mayores, nosotros estábamos pequeños, y nosotros nunca íbamos a misa, porque lo de nosotros era el Rosario y ya, no salíamos, estábamos en el campo. Una fe más doméstica. Muy pocas veces fuimos a misa, que eran momentos especiales, ya después que salimos más grandecitos, papá ya nos dejaba ir a la Santa Misa, pero tenía algo en particular, que papá antes de salir nos decía, a ver, van a ir a misa, cuando regrese, yo les voy a preguntar de qué habló el sacerdote, pero me tienen que decir el evangelio del que habló el sacerdote. Y qué dijo el evangelio, no es que me van a responder el chiste que contó el sacerdote, no, eso no, me van a decir de qué se trataba la palabra de Dios, de qué se trataba la primera lectura, de qué se trataba la segunda lectura, de qué se trataba el evangelio. Y si el que no me responde, lo castigo. Entonces, claro, nosotros nos íbamos, pero aún no se le olvidamos, ya nos lo olvidamos, pero por el camino, íbamos, y antes de entrar a la iglesia, mamá decía, recuerde lo que dijo su papá. Que cuando llegue... Que cuando llegue, que cuando llegue, tiene que prestar atención, y porque al llegar a la casa, él les va a preguntar. Entonces, uno estaba pendiente, y lo simpático es que después de la misa, uno salía, y a uno se le olvidaba lo que mamá me había dicho, lo que papá le había dicho. Por el camino, ay, Dios mío santo, de qué habló el sacerdote, porque caminábamos, caminábamos 40 minutos, una hora, para llegar a la casa. Entonces, ¿de qué? ¿De qué hablaría el padre? Cuando uno se acordaba, ¿no? Ya cuando iba llegando. A veces nos acordamos en grupo, porque a papá le preguntaba a todos. Entonces nos acordamos en grupo y decía, fue de esto, pero nos costaba demasiado, pero a veces nos íbamos echando chistos, nos íbamos a olvidar. Niños al fin. Y se nos olvidaba. Cuando llegamos a la casa, decía, papá, ¿cómo le fue a la misa? Bien. Ajá, ¿y qué dijo el sacerdote? ¿Qué problema? No nos acordábamos, no nos acordábamos. Y entonces él nos ponía el castigo. Parecería chistoso, padre, pero recalca usted ahí la importancia de formar a los niños en el respeto, en la concentración, en el valor de la Santa Eucaristía y de los sacramentales y demás, ¿verdad? Claro que sí. Y fíjese usted que no solamente hacía eso, sino que después ya más grandecitos, a uno le dan ganas de ir a misa y llevar un pancito para comérselo ahí y tal, o estar jugando con los compañeros. Y yo decía, yo no lo voy a pelear delante de la gente. Ustedes pueden hacer lo que sea, yo los arreglo en la casa. Y solamente nos miraba. Cuando uno estaba jugando, yo recuerdo, una sola vez comí en la misa. Por ahí me dieron un pan y yo era muy pobre. Y alguien nos regaló un pan y no me lo terminé de comer fuera, me pude comer en la iglesia. Cuando llegué a la casa, pues me dijo, hijo, eso no se hace. Si yo no lo castigo, no lo corrijo. Y si no lo corrijo, usted lo va a seguir haciendo. ¡Guau! Y entonces me castigó, más nunca lo hice, ¿no? ¡Qué interesante! Entonces, luego pues tampoco, cuando miraba a uno corriendo para ir para acá, entonces él decía, eso no se hace, en la casa de Dios, usted tiene que aprender a respetar. Y entonces ya uno aprendía a ir a la misa y se sentaba y escuchaba y salía tranquilo de la misa, no se portaba mal en la misa. Claro, así de por la buena quien no, pero eso se llama formar, eso se llama dar forma. Dar forma significa quitar esta forma humana que yo traigo como ser humano, que viene de eso, de la especie humana. Y dar la forma de cristiano, ese es el trabajo de papá, ese es el trabajo de mamá. Entonces, ahí comienza mi vida espiritual. Pero a medida que voy creciendo, tuve la dicha de que mi papá leía la Sagrada Escritura, yo no sabía. No, no sabía, no sabía que era la Biblia, no sabía. Él nos explicaba las Escrituras, pero él tenía una particularidad, que él se aprendía las historias bíblicas. La de Sansón, la de José vendido por sus hermanos, la de Jonás, la de Yudí, la de Esther, la del Rey Salomón, la del Rey David. Y él, él no nos leía la Biblia, él leía la Biblia, pero él llegaba y nos contaba. En la casa no había luz, no había televisión, no había radio, no había nada. Entonces, la película era que papá se sentara a contarnos una historia. Entonces, él llegaba y nos contaba la historia. A mí la que más me gustaba era José vendido por sus hermanos. Cuando mi papá contaba esa historia, a mí me fascinaba. Ahora, después, con el pase del tiempo, me doy cuenta por qué me fascinaba. Porque mi vida se parece mucho a José vendido por sus hermanos. Porque yo era el patito feo de la casa. ¿Cuántos hermanos, padre? Cuatro hembras y después cuatro varones. Y yo soy el segundo de los varones. Son ocho hijos. Ajá. Y entonces, me gustaba eso. Pero papá entonces nos contaba las historias. Pero después que nos contaba la historia y nosotros, fascinados, él decía, sacaba la lección. Esto no se hace. Ve cómo sus hermanos vendieron a José. Eso no se hace. Ve cómo José perdonó a sus hermanos. Eso es lo que tiene que hacerse. Y él nos iba de allí, de cada historia. Y iba sacando una enseñanza. Y iba sacando una enseñanza. Y así. ¿Cuándo, padre, recibe usted, en medio de esa familia tan especial, ese papá tan formador, no solo en lo cotidiano, sino también en lo espiritual, ¿cuándo recibe usted ese encuentro con Cristo, ese toque de Dios, que le hace definitivamente decidirse a vivir para Cristo, a seguir los pasos de Dios, a ser sacerdote, a entrar? Antes de decidirme a ser sacerdote, usted me hizo dos preguntas en una. El toque de Dios y después la decisión de ir sacerdote. El toque de Dios yo lo recibí cuando tenía 15 años aproximadamente, en tercer año del bachillerato. Nosotros éramos muy pobres, no teníamos nada para comer. Y íbamos a estudiar, teníamos que tomar dos carros, pero nosotros no teníamos para pagar. No sé cómo le hice aquí, allá le decimos pedir la cola. Una bola, decimos aquí. Bueno, no sé cómo allá. Un empujón o una bola. Un empujón, bueno, eso. Entonces teníamos que tomar un carro que nos quisiera llevar, y después otro carro hasta allá. Y de regreso igual. Pero no podíamos venir a mediodía a comer a la casa, era muy lejos y no nos daba chance. Y cuando, por ahí, los profesores sabían que nosotros éramos pobres, y entonces nos daban la oportunidad de comer, en el comedor había comida, a veces, a veces no. Ese día no había comida. Yo, mi pecado capital era la ira. La ira, la ira. Yo, si tenía que dejar un plato de comida para pelear, yo lo dejaba. Claro, papá, no nos permitía pelear. Y el papá decía, el día que peleen, los agarro, los cuelgo de aquí, los cuelgo a la viga, y les meto candelos por debajo. Entonces, no podíamos con nosotros pelear. Nos daba ganas de pelear. Y a mí me fascinaba. Había que aguantarse con los hermanos ahí. Había que aguantarse con las ganas de pelear. Pero era muy delicado. Cualquier cosa me fastidiaba. Y también era muy muérgano. Si a usted no le gustaba algo, yo se lo hacía para que se pusiera brava. Y yo era feliz viéndole a usted brava. Y ya, eso era mi deleite. Bendito sea Dios. ¿Y cómo llega ese gran toque a los 15 años? Y llego y estoy en clase. Todo el mundo sale para su casa. Y yo era muy iracundo. Tenía mucho odio con mis hermanas porque me pegaban. Resentimiento. Dice, yo no se la perdono. Yo un día crezco. El día que yo crezca, a punta de cachetajo, puño, padrejo. Ahí me va a vengar. Sí, sí, sí. Eso había venganza, venganza, venganza. Porque todos los días me pegaban. Como ya era el patito feo, todos los días me pegaban. O me pegaba el uno, me pegaba el otro, me pegaba el otro. Por cierto, le voy a echar un chiste rapidito aquí. Una que nada me pide. Mi hermana dice que yo no la perdoné. Yo la perdoné. Solamente que me da mucha risa. Yo era muy, y era muy hambriado. Entonces, todo lo que llegaba, tenían que cuidar de que yo no me lo comiera. Porque yo nunca me miraba lleno. Yo, claro, uno en el campo, ¿y hambriado o no? Y entonces, mi hermana, yo cumplí años el 17 de septiembre y ella el 16 de septiembre compró una chupeta para regalármela el día del cumpleaños. Y fue y la escondió. Y yo como le revisaba todo, fui y encontré, el 16 de anoche encontré la chupeta. Y me la comí. ¡A ver, María! Y no sabía que era el regalo para el cumpleaños. Al otro día, cuando ya vamos al cumpleaños, felicitar, y dice ella, yo le tengo un regalo a Luis. Vaya, búsquelo. Y sale ya corriendo a buscar el regalo. Pobrecita. Y cuando llega, no encuentra. La chupeta. Se enfureció. Seguro que fue ese hambriento. Allá decía lambucio, ¿no? No sé si ustedes entienden esa palabra, pero ese lambucio se comió la chupeta. ¡Venga para acá! Y me agarró y me dio una paliza. El día del cumpleaños. Ese fue su regalo. Ese fue el regalo. Porque me comí la chupeta. Y después yo ya grande, y yo digo, no, ¿para quién era? Si el regalo era para mí, ¿cuál era el problema? Pues ya se lo comí. Solo que no esperó que se lo entregaran. Entonces, yo tenía mucha ira, yo tenía mucho rencor, deseo de venganza. Yo llevaba una lista de las personas que me habían hecho daño. Y yo todos los días pensaba cómo me iba a desquitar, cómo me iba a vengar de esas personas. Y yo no sonreía. Yo no tenía amigos. Yo me la pasaba amargao. ¡Wow! Y entonces, ese día, mediodía, tenía mucha hambre. Yo le dije, señor, no puedo ir a la casa a comer. Yo quiero ofrecerte este ayuno obligatorio. Te lo ofrezco. Y te lo ofrezco para que me quite el odio, la ira. Yo no soy feliz así. Yo no me quiero morir así. ¿Por qué tengo que ser así? Claro, vengo de una familia iracunda. Una familia que, partiendo de mi papá, y todos mis tíos dicen, yo de por las buenas soy muy bueno, pero de por las malas soy muy malo. Cuando yo me dejo llevar por la... Cuando me llega la ira, yo no sé qué hacer, y soy capaz de matar a una persona. Ese era mi pensado también, ¿no? Claro. Si tengo que matar, yo mato. Yo no tenía problema. Porque yo vengo de una familia así. Y entonces, eso lo tenía realizado en el corazón. Y le dije, señor, yo no quiero ser así. Yo quiero sonreír. Yo quiero vivir. Yo quiero ser feliz. No quiero tener odio. Ayúdenme. Y me pongo a pensar en él y a pedirle con esa hambre que tenía. Y yo no sé si fue de hambre. Yo no sé de todo. El caso es que yo perdí el conocimiento. Pero la verdad es que no fue de hambre. No, no, no me desmayé. Perdí... O sea, me salí. Me salí de esta tierra. Me fui. Me fui y no sé para dónde. El caso es que cuando llegaron los muchachos me encontraron a mí sentado. Pero en otro planeta. Y ellos pensaban que yo me había desmayado, que yo me había muerto, que no sé qué. Y me agarraron a que sentarme y me despertaron. Pero cuando yo despierto, ya no soy yo. Ya no soy el mismo. Ya mi corazón había cambiado. Ya mi mente había cambiado. Todo cambió. Había otro Luis que había nacido ahí. Ese Luis que usted conoce hoy, nació ahí ese día. Bendito sea Dios. Y ese Luis, amargado de odio, de venganza, murió. Había desaparecido. Desapareció. Por arte de magia, por un querer de Dios, por un amor de Dios, algo que yo no me explico. Porque sentí mi corazón limpio, mi mente despejada, una paz tan grande, tan grande, que los muchachos me golpeaban. Y a mí me daba risa. Y yo decía, si supieran lo que yo estoy viviendo, si supieran lo que estoy disfrutando, nada. Y de ahí seguí. Ya nada lo llenaba de ira, padre. Y desde ahí, más nunca en la vida me he puesto bravo. Me he llevado por la ira. Me he molestado. Yo le, usted me hace algo que no me gusta, le digo, no me gustó. Pero no seguí en la ira. Pero no me ciego. Es que me cegaba y no me importaba que me matara. No me importaba matar. O sea, me cegaba total y absolutamente. Nació un nuevo Luis, padre. Tengo que irme a una breve pausa. Usted sabe cómo es el tiempo en televisión. Pero veo cómo se llenan sus ojos de lágrimas al recordar esa vivencia a sus 15 años. Y enternece mi corazón, verdaderamente. Ustedes, mis hermanos, no se pueden mover de su asiento. Ese sacerdote que ustedes ven ahí respondiendo tan contestatario, tan fuerte, firme, ¿verdad? Defendiendo nuestra fe con uñas y dientes. Ese hombre, al mismo tiempo tierno, con estas experiencias tan gloriosas de Dios en su corazón. Usted no se lo puede perder. Seguimos entrando en el corazón del reverendo padre Luis Toro. No se mueva de su asiento porque en breves instantes estamos de vuelta. Estamos de regreso, mis hermanos, en el contenido de Vida Integral. Sumamente complacida. Si usted acaba de sintonizarnos en este segmento, segundo segmento del programa de hoy, nos hacemos acompañar de un ser humano extraordinario, un gran sacerdote, un hombre que ha roto todos los esquemas, que tiene un estilo muy particular y que ha hecho un boom en el mundo, en lo que son los medios de comunicación católicos, en la manera de evangelizar, sobre todo en la manera de manejar lo que son esas respuestas tan contundentes para defendernos de nuestros hermanos esperados, como los llamamos, ¿verdad? Así que nosotros hemos comenzado en esta entrevista tratando de conocer más su vida, el ser humano que está ahí adentro y que no muchas veces sale, porque lo que vemos ahí es el sacerdote, el ministerio sacerdotal. El padre Luis Toro continúa aquí con nosotros. Usted me escuchaba como muy atento, padre. ¿Por qué? Porque, bueno, es una gran realidad, ¿no? Que la gente a veces no conoce por donde uno ha pasado o cómo Dios lo ha moldeado a uno y no sabe que uno es el resultado de lo que Dios ha hecho en la vida a través de unos seres, en el caso mío de mi papá y mi mamá, que me fueron moldeando en la vida espiritual. Y de muchos golpes, lágrimas, carencias, hambre, como dice usted, necesidades, cuantas cosas. Padre, ¿cuándo decide usted entrar al seminario? ¿Cómo se da esto de querer ser sacerdote, vivir para Cristo y comenzar todo esto? Pues bueno, nosotros, como vivíamos en el campo, no conocíamos lo que era la vida sacerdotal. Para mí los sacerdotes eran ángeles que venían, celebraban la misa y se volvían a ir al cielo. ¡Qué hermoso! Esa era mi mentalidad. Claro, cuando llegaba a la casa un sacerdote, mamá mataba la gallinita que había. Y lo mejor era para el sacerdote. Y todos teníamos que, desde el día anterior, limpiar todo, porque una vez cada no sé cuántos años iba a un sacerdote para la casa. Entonces, era algo especial. Yo recuerdo que cuando, a lo mejor, fueron unas tres veces o cuatro veces, no sé cuántas veces un sacerdote. Y mamá daba lo mejor y papá nos ponía todo porque viene, no solamente el sacerdote, le decía el instrumento de Dios, el representante de Dios. Y uno, pues, era alguien muy especial que llegaba a la casa. Pero en la inocencia, yo pensé que eran ángeles que venían del cielo, celebraban la misa y se volvían a ir. Después, ya había más cercanía con un seminarista que fue a la casa y comenzamos, el padre Cheo ahorita, comenzamos a conocer que existían los seminaristas. No sabía que existían los seminaristas. Y, bueno, yo llego a quinto año de bachillerato y tenía que tomar una decisión que iba a estudiar. A mí me gustaba, primero, me gustaba trabajar con animales, a mí me gustaban mucho los animales. Y decía que yo iba a estudiar, iba a ser doctor de animales. Mi mamá tenía eso metido aquí. Y mi mamá le parecía bien. Claro. Esa decisión tenía que tomarla en tercer año. Y en tercer año, cuando mamá me dice, me va a meter al cuarto año, tenía que tomar la decisión ciencia o soltenia. Y mi mamá, cuando me pregunta, ¿y qué va a estudiar? Yo le dije, a mamá dijo soltenia, que eran los animales. Y yo le dije, no, voy a estudiar ciencia. Mi mamá me mira y guarda silencio. Pero es que tenía un cuñado que él estudia matemática. Él era maestro en matemática. Entonces, él nos había metido en la cabeza que lo mejor es matemática y física. Y a mí me gustaba matemática y la física. Me encantaba. Y entonces, yo dije, no, voy a estudiar ciencia. Y me metí ahí, no supe por qué. Pero llegar a quinto año, y ahora, ¿qué voy a hacer que estudiar? Voy a estudiar física y matemática. Pero, al terminar, nos llevaron a un viaje, a los graduandos. Y en el viaje, llevamos a un profesor, pero soy yo de la Leta, a quien respeto mi admiración. Este, no era un profesor solo de dar clases, sino que miraba a la persona, se preocupaba por la persona, y quería ayudar a la persona. Entonces, íbamos pasando por el frente del seminario, en ese viaje pasábamos por el frente del seminario, una cruz gigante, y yo veo esa cruz, y le pregunto, ¿y esa cruz? Y él dice, ese es el seminario. Y le dije, ¿qué es el seminario? El seminario es donde van a formarse los seminaristas. ¿Y qué son los seminaristas? Los seminaristas son los que van a ser sacerdotes. ¿Qué es sacerdote? Pero, los sacerdotes, los que celebran la misa. ¿Sí? Y esos no caen del cielo, y vienen y celebran la misa. Tenía yo 18 años, ¿no? Niño. Entonces, el profesor me dice, no, Toro, no. Son hombres como tú y yo. ¿Sí? ¡Wow! Solamente que tienen que estudiar filosofía y teología. ¿Por qué no se anima a estudiar eso? Yo le dije, no. Filosofía y teología, la primera vez que yo he escuchado en mi vida esa palabra, filosofía y teología, para mí eso fue algo de otro mundo. Más si era sacerdote, le dije, no. Profesor, pero ellos tienen alas. Me dijo, tampoco. ¡Wow, padre! Y le dije, no puedes ser, profesor. Dijo, sí, tú puedes ser. Es más, yo veo que Dios te quiere para eso. Le dije, profesor, yo no puedo. Yo soy tapado. Yo soy una persona, es verdad que a lo mejor, sí, a mí me gusta matemática y física, matemática y física no me ganaba nadie. Pero yo soy del campo. Yo para estudiar, no. No tengo opción a estudiar. Papá no tiene plata para darme estudio. No puedo, yo no puedo. Dijo que sí puede. Y ahí, bueno, seguimos el camino. Y en el camino sucedió algo particular que nos agarró la policía a los jóvenes para que fuéramos al cuartel. Menos a mí y a otros muchachos que teníamos, que estábamos menor de edad. Yo, no, yo era ya mayor de edad. Pero, el otro sí era menor de edad. Pero resulta que él agarra el uno, agarra el otro, agarra el otro y se los mete para llevárselo. Wow. Y las muchachas comienzan a llorar. Cuando llegan a mí, me miran y miran al otro. Le dice la cédula al otro, menor de edad, me mira a mí. Y el otro le dice, ya, ya estamos llenos, no necesitamos más. Y se va. O sea, lo dejaron a usted ahí, el único de los varones. El único de los varones. Y además lo bajaron. Y al menor de edad. Y le quedan con una pura mujer. Y la mujer llorando, profesor, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer, profesor? El profesor baja para arreglar con ellos, no puede arreglar con ellos de ninguna manera. Arranca el carro y se va. Se lo llevan. Entonces, las muchachas llegan llorando. Ah, porque yo en el camino les había dicho, vamos a rezar el rosario. ¿Por qué era lo que me habían enseñado? Y ellos estuvieron a reírse de mí, a burlarse. Iban tomando, ¿verdad? Y yo no sabía jamás en mi vida pensar que los jóvenes iban a estar tomando, ¿no? Y entonces, ellos me dijeron, se reían de mí. Pero ya cuando lo agarraron, dijeron, Torito, vamos a rezar el rosario. Le dije, ¿ahora sí? Dijo, sí, sabemos que Dios lo escucha. Vamos a rezar el rosario. Muchos se pusieron de rodillas y vamos a rezar el rosario. Cuando yo comencé, Ave María Purísima, para comenzar el rosario, el carro donde iba frenó. ¡Guau! Se retrocedió. Y llegó y le dijo al profesor, ahí están los muchachos. Cuando los muchachos llegaron, estamos orando el primer misterio. El profesor le dijo, entren en silencio porque estamos rezando el rosario. Y gracias a eso, ustedes se salvaron. Los metió, rezamos el rosario. Al terminar, el profesor le dijo, Dios nos ha dado una lección. Por ustedes haberse urlado de toro cuando les digo, vamos a rezar el rosario, Dios le hizo que ustedes sufrieran eso. Pero también le mostró que él escucha en la súplica. Vean, no pudimos de otra manera y vean cómo atravesa la oración. Que haciendo el mismo rosario. El mismo rosario. Bueno, eso, los muchachos quedaron callados. Él se va, yo iba atrás de último porque yo no tenía amigos, yo no era capaz de entablar un diálogo con una persona, no tenía amistad con nadie. Entonces, cuando llega el profesor y me dice, toro, ¿se da cuenta que usted puede ser sacerdote? ¿Te da cuenta que Dios te escucha? ¿Te da cuenta que eres un ser distinto a los demás? ¿No te das cuenta? ¿Cuántos jóvenes, aquellos tomando, echando chistes groseros, y usted, distinto, no te das cuenta que puede ser sacerdote? Profesor, yo no puedo, yo soy tapadito y estudiar filosofía y teología. Dijo, yo te puedo ayudar para que vaya. Y ahí entra. Y ahí es donde tomo la decisión y el profesor me motiva y luego, pues ya voy al seminario y conmigo. Qué hermoso testimonio. Parece increíble que un hombre como usted, una figura como usted, que ha llegado a inspirar grandes hombres y mujeres de Dios para evangelizar de una manera tan contundente. Escucho su testimonio y parecería tan sencillo, un testimonio tan humilde como tan básico, pero Dios, como bien, verdad, se nos dice, Él escribe derecho sobre líneas torcidas. Él hace de lo más pequeño lo más grande, infinitamente. Padre, el tiempo en televisión no nos permite muchas cosas y nos quedan el final de este segmento y un segmento más. Y yo tengo muchas interrogantes en mi corazón y viéndolo y escuchándolo, hay muchas áreas en las que quisiera entrar. Para culminar un poquito esa parte, una vez usted está en el seminario, ¿nunca sintió deseos de salir, de tirar la toalla, de esto no es lo mío? ¿No extrañó estar casado? ¿No extrañó tener una familia, ser padres, ¿no? El salirme, sí, pero me hizo dos preguntas en una. Un día tomé la decisión de salirme y tomé la decisión porque yo pensaba que en el seminario, pues le conté, eran ángeles, pero ya que el profesor me dijo que no, pensé que querían ser santos y mi decisión era querer ser santos, yo quería ser santo, todavía no lo he perdido, ese es mi deseo, más nada, lo demás no me importa conmigo. Y mi deseo era ser santo y llego, me encuentro en el seminario que vienen muchachos de todas partes, unos que, bachillerato, ya estudiaron bachillerato, vienen de la calle, otros ya habían estudiado en la universidad, se salieron, se vinieron, venían con mañas, unos tomaban, otros robaban, otros eran, y yo me encuentro con ellos y yo digo, ¿qué es esto? Y no lo entiendo y me encuentro seminaristas ateos, o sea, no creen. No le cabía a usted la cabeza. No, no me cabía, no creían, y luego me encuentro que se burlaban de mí porque yo oraba, porque yo leía la Biblia, porque, pero entonces, ¿dónde estoy? Y empieza una crisis, supongo. Una crisis muy grande, al punto que tomé la decisión de irme del seminario, tercer año, tercer año, porque yo leía, leía la Biblia y ellos me agarraban la puerta a golpes, toro está loco, toro está loco, toro está loco porque estaba leyendo la Biblia. Le golpeaban en la puerta, toro está loco. toro está loco, una hora, porque yo leía la Biblia una hora, y una hora ellos se entornaban, toro está loco, toro está loco, toro está loco, claro. Entonces yo lleno, me voy, y nadie me detiene, y me fui y le dije al rector, me voy. No, pero me voy, no hay palabras, fírmeme. Y me fui y le dije a todos los padres, y no hay palabras, me voy. Y se fue. Y me fui a agarrar todo para irme. Me faltaba un padre, Luis Duque, donde quiera que Dios lo vende y yo lo guarde. Llegué, era el vicerrector, y le dije, me voy. ¿Que se va, toro? Sí, me voy. Dijo, pero, le dije, no hay peros, me firma, porque me voy. Dijo, no, no, está bien, está bien, me voy, le firmo, me firmo. Ya, ya, conforme. Pero me deja poner el trato un momentico, ya está firmado, solamente quiero saber por qué se va. Le dije, perfecto, pero no me va a detener. Dijo, está bien, está bien, ¿por qué se va? Porque no aguanto que en el seminario hayan ateos, no aguanto que en el seminario haya personas que en vez de buscar a Dios, busquen el mundo. Esto no lo soporto, yo pensaba otra cosa, y pensaba que me iba a encontrar con personas que querían la santidad, y ahora veo que aquí más bien me invitan al mal en vez de invitarme a la bien. No, me voy, me voy. Dijo, ah, muy bien, lárguese, porque Cristo quiere valientes, Cristo quiere hombres capaces de pasar por ahí y enfrentar eso y superarlo, Cristo no quiere hombres cobardes como usted, sino que sean hombres probados en virtud y tienen que pasar por la prueba para tener virtud probada, pero usted no es capaz de pasar por ahí, usted es un cobarde, se me larga del seminario, seminarista como usted no quiere Dios. Ya lo votó, padre. Sí. Pasó de usted querer irse a que lo estaban echando. Y le dije, ahora no me voy. Con eso me quedo, padre. Déjemelo ahí, porque está demasiado interesante. Nos vamos a una breve pausa. Yo me sonrío, pero verdaderamente de alegría por ver que la historia pues se va cocinando de esta manera. Un hombre que transmite a Dios, que uno le mira, le siente estar a su lado y se siente a Dios. Usted no se despegue de su asiento porque nos movemos unos segunditos y regresamos continuando con este testimonio cuando él decide irse del seminario y entonces ya no se va y lo echan del seminario. Ya volvemos. Y estamos de vuelta, mis hermanos, con la alegría que provoca en el alma ver un hombre enamorado de Dios, con deseos de santidad, en camino, trabajando, esforzándose, gastándose para Dios, dándolo todo para Dios. Me refiero a nuestro invitado de esta noche, el reverendo padre Luis Toro. Padre, brevemente, ¿cómo logró quedarse? ¿O se fue del seminario en ese mismo momento? No, yo dije, no, yo me quedo. Si la cosa es así, yo me quedo. ¿Lo retaron? Claro. Y entonces él me dice, cuando ya le digo, entonces no me voy. Eso ya es decisión suya. Le dije, pero entonces explíqueme, ¿por qué tengo que sufrir todo esto? Dijo, si no hubiese existido los verdugos que azotaran a Cristo, un judas traidor, si no existió eso, Jesucristo no nos hubiese salvado, Jesucristo no hubiese muerto por nosotros, pero él nos trajo la salvación. Y tenemos que pasar por ahí porque somos sus discípulos. Y si usted aprende a sufrir aquí y a superar compañeros ateos, mañana usted en el mundo se va a encontrar ateos y a esos ateos no le va a hacer ni cosquillas. Se va a encontrar problemas y usted los va a superar fácil porque los superó aquí. Aquí se practica, aquí se ejercita, como en un gimnasio, como en algo, para que usted esté preparado para la pelea, la batalla que va a haber en el mundo. Le dije, Padre, gracias. Y esa palabra jamás se me olvida. Y ese hombre, donde quiera que esté, que Dios los bendiga. Le marcaron su vida. Le marcaron mi vida. Padre, y su estilo, este estilo tan revolucionario, ¿verdad? Mis hermanos, el tema de la apologética en su ministerio, yo lo he visto en unas discusiones, por así decirlo, con los protestantes, que yo me quedo con la boca abierta. Esa contundencia para hablarles porque mucho se habla y lo hablábamos ahorita antes de comenzar la grabación de cuando un católico se hace protestante, pero muy poquito o casi nada se dice cuando un protestante se hace católico. Usted debe haber visto muchos por este ministerio que usted lleva y de la manera como usted ejerce su ministerio. Este método, gracias por preguntarme, método o de qué manera, yo le voy a decir, esto no es algo aprendido, esto es algo simplemente espontáneo que Dios me ha regalado por creer en la palabra. Simplemente yo, leyendo la palabra, encontré que Jesús decía, lo que pidan en la oración se lo conceda, pero también le dijo la apóstica, no han podido orar ni siquiera una hora conmigo. Y yo decía, pero Jesús pide mínimo una hora y mi oración era muy pequeña. ¿Se acuerda que oraba ahora con el rosario y un poquitico más? Entonces yo no me puedo acabar con eso, yo tengo que ponerle un poquito más, mínimo una hora. Entonces desde allí, mínimo una hora, hago de oración. A veces me paso y no me doy cuenta, bueno ya. Pero luego Jesús hablaba de que el Espíritu Santo era el parácrito, el abogado y él nos iba a recordar las cosas y que nos hablaba, pero también dijo que padre de entre ustedes si un hijo le pide un pan, le hará una piedra. ¿Cuánto más mi padre le hará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Y yo dije, pero yo voy a creer esto y voy a comenzar a hacerlo. Y comencé a orar, comencé a leer la palabra y comencé a invocar al Espíritu y decirle, yo confío en ti, yo creo en ti y punto. Y me abandono en tus manos. Entonces, ¿dónde está lo novedoso o dónde está el secreto? Claro. Hermana Hermes, el secreto está... Yo que se lo aprendió padre, que no era tan difícil. Sí, pero porque le quité la E a Hermes, ¿verdad? Bueno, ¿qué haces esto? Detrás de las cámaras, detrás de las cámaras, el secreto está en la oración, en la lectura de la palabra y el abandono total en manos del Espíritu Santo, en quien creo que existe, aunque no lo veo, pero que es todopoderoso. Entonces, ahí está el secreto. Entonces, simplemente, yo lo único extraordinario que hago, distinto, es orar, leer la palabra y decirle al Espíritu Santo, ayúdeme. Más nada, porque yo no agarro, vamos a hacer un esquema y desarrollar un esquema, no, 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 yo voy así, usted se da cuenta, las preguntas y respuestas no sé qué me van a preguntar, no sé qué voy a responder, pero aquí estoy, me voy con un pastor protestante, ellos piensan que yo llevo, ellos dicen que, claro, ellos tienen razón, porque ellos dicen... ¿no se asusta usted padre, de repente digo yo... En el comienzo me asustaba porque realmente estaba comenzando a confiar en el Espíritu Santo y pensaba que él me iba a fallar en cualquier momento, pero ya a estas alturas estoy convencido de que no me falla. Entonces, me da risa, me da risa y yo le digo, te la vacila, no sé, no sé qué va a pasar, aquí llegó este que dice que va a hacer esto, que va a torear al toro, que venga, que el toro así lo toreo yo, que no sé qué, pero vamos a ver, vamos a ver, yo confío en ti. Entonces, me abandono, los protestantes no saben cuál es el secreto, el secreto es que yo cuando salgo a hablar con ellos o cuando salgo a dar una enseñanza, cuando salgo de la casa, yo ya he hablado con Dios y me he abandonado en manos del Espíritu Santo, de modo que, para mí no es un problema yo equivocarme, soy humano, me puedo equivocar. Claro. Y si me equivoco, el Espíritu Santo me hace ver que me equivoqué a través de sus palabras, me habla y yo reconozco mis errores. Y si estoy hablando con un protestante y se me olvidó una cita, ¿cuál es el problema? Soy humano y se me olvidó. O sea, yo relaxo. Solamente lo que el Espíritu Santo me diga, ¿verdad? Y tengo derecho a equivocarme, me río a un palante. Y no estoy encajonado. Usted no está cuidando su figura, usted simplemente está... A mí no me importa mi figura, a mí no me importa lo que diga la gente, a mí no me importa. A mí lo que me importa es ser yo y compartir con los demás lo que Dios me ha regalado. Mi relación es con Dios, ya, punto. Entonces, mi relación es con Dios. A ver, hablo con Él, le cuento todo, hago todo para la gloria de Él, que a Él le guste, que a usted no le guste, a mí qué me importa, que a él no le guste, a mí qué me importa, que a otros digan que es pelear con el Evangelio, a mí qué me importa. Lo importante es que yo, en mi conciencia delante de Dios, trato de hacer las cosas de la mejor manera. Y esto es lo que hace, la oración es la que hace la potencia, la oración es la que hace el convertir a los protestantes, porque fíjense usted... Ha visto muchos protestantes, Padre. Cuéntanos algunos. Mira, hermanita, una de las, de los testimonios más impactantes de mi vida, para mí, fue una comunidad que me invitaron a dar una enseñanza, pero el sacerdote no me quería, porque la envidia, hablemos en castellano, la envidia. Entonces, él decía, ¿por qué lo tienen que buscar a usted estando yo? Está en mi parroquia y yo tengo celo apostólico, yo no voy a permitir que haya otro cura para acá, según el celo apostólico, eso no es celo apostólico, el celo apostólico es el celo por la salvación de las almas, punto. Claro. Entonces, dijo, la gente le pidió permiso y él dijo que no, que yo no iba para allá y yo no fui. Pasó como un año y en ese año los protestantes hicieron una campaña muy fuerte y lograron convertir a todo el pueblo en protestante. Entonces, ¿qué pasa? Que queda uno que era el que le ayudaba al padre católico y lo demás todos se metieron a la paz. ¡Guau! Y el hombre va y me dice, padre, ¿qué hago? Todo el mundo se convirtió, el único que quedó yo, estoy sobreviviendo y el padre no me apoya. Le dije fácil, invité al padre a la misa, a su comunidad, nadie va a ir, pero hablé con el pastor y dile que viene el padre y que por favor que lo ataque, porque el padre dice que eso es pelear con los evangélicos, que eso no es importante. Entonces, cuando él llegue, sí, padre, lo voy a hacer. Invitó al padre a la misa, invitó al pastor, invitó a la comunidad, llegó la gente, el padre pensaba que iba a salir a la misa como antes y resulta que ya eran evangélicos y sale el pastor y le dice, usted no tiene nada que ver aquí, usted es un ídolo, otra usted esto, ta, 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 y el cura no tuvo respuesta. ¡Guau! Se quedó callado. Se quedó callado. Y así es que el señor cura se larga de aquí porque aquí todos somos cristianos. Y lo sacaron corriendo y el padre no pudo celebrar misa porque no había quien. ¡Uy! ¡Qué golpe! El padre quedó aturdido al punto que llegó a la ciudad, eso era en el campo, llegó a la ciudad, agarró el teléfono, me llamó, me dice, Torito, Torito, tengo un problema. Y le dije, una comunidad se me metió en evangélica, todos, y yo necesito de su ayuda. ¿Será que usted puede ir? Y de una vez a mí, me llegó a la cabeza de una vez, la comunidad que me había invitado y que él no quiso. Y yo le dije, con gusto, padre, yo voy. Dijo, sí, Torito. Dije, sí, yo voy. Entonces, le dije al señor, vaya, dígale otra vez a los pastores que va a ir otra vez el cura. Pero no le digas, señor. Dígale que va a ir el cura y que va a hablar y tal. Y entonces, ¿qué? Listo. Que ahí podemos compartir. Que haga lo mismo. ¿Ve a la pregunta? Sí, ciertamente. Y yo me fui. El hombre no me conocía. Cuando yo llegué, estaba eso, lleno, toda la comunidad, todo un pueblo en el campo. Y se llama, o se llamaba Luis Diego, no sé cómo llamaba, es un colombiano. Y entonces, yo llego, el hombre me dice, ese es el pastor. Yo le digo, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Entonces, le dice a él, él es el cura. Dijo, ah, usted es el cura. Anoche, déjenme decirle, anoche yo tuve una revelación. El señor me dijo que usted hoy se iba a convertir. Hace cinco años, yo me convertí, yo era sacerdote de la iglesia católica y yo me convertí y ahora estoy predicando la verdad, salí de la oscuridad a la verdad. Hoy, el señor te va a convertir porque ya me lo reveló anoche. Y como yo no tengo problema y no le escribo a los protestantes, le dije, si eso no se cumple, no fue Dios quien le reveló, fue el diablo. Si eso se cumple, fue Dios. Pero usted verá que a usted le habló fue el diablo porque eso no se le va a cumplir. Vamos a la tarima. Así públicamente. Públicamente. Vamos a la tarima. Y yo, fuimos a la tarima. Y el hombre agarró el micrófono, sorpresa, saca de una bolsa un alba, saca un cíngulo, una estola que nosotros usamos los sacerdotes. Le dijo, pueblo cristiano, oiga, yo fui sacerdote. Yo estaba en la oscuridad hace cinco años conocí la verdad. Yo estaba ignorante como este cura. Pero un día el Señor me hizo ver la realidad. Hoy el Señor va a convertir a este cura. Anoche tuve una revelación y el Señor me dijo que Él se iba a convertir. Todos gritaron, aleluya, gloria al Señor. Y comenzaron a alabar y bendecir a Dios. Cuando terminaron, me pasa el micrófono, yo agarro el micrófono y yo estoy convencido que él era sacerdote porque así me lo había dicho el padre, ya me lo había dicho la otra gente y él tenía un programa por televisión. ¿Como sacerdote? Como sacerdote, no, como diciendo que él era sacerdote. Me mostraba todo y toda la gente sabía que él era sacerdote, decía. Entonces, yo llego y le digo, mire, vamos a comenzar a hablar. Si usted es sacerdote, colega, para mí es una alegría hablar con un sacerdote que ha estudiado igual que yo y tenemos los mismos conocimientos. Fantástico, nunca lo ha hecho, pero hoy, alabó y bendigo a Dios. Pero no me consta, yo quiero hacer una prueba para ver si usted es sacerdote. Dios quita la prueba, tengo la estola, tengo, a mí no me corta con ese cuchillo de cartón. Vamos a lo serio, vamos a lo serio. A ver, ustedes sacerdotes, ¿saben que los sacerdotes cuando celebramos la misa, partimos el pan, agarramos un pedacito, lo echamos en el cáliz y hacemos oración de secreto? Y como usted es sacerdote, los laicos no lo saben, los sacerdotes dicen, ¿qué es lo que el sacerdote dice? El hombre puso a temblar. Y dijo, bueno, en realidad yo fui, fue diácono. Yo dije, oh, te la vacila, señor, porque esto es inspirado por Dios, porque, ¿cómo voy a hacer yo eso? Me tengo así de repente. Y le dije, listo, como usted fue diácono, este, ¿saben que cuando está el diácono en la misa, el sacerdote no lee el evangelio, lo lee el diácono? Pero el diácono pasa y le dice al sacerdote, y el sacerdote le dice, ¿qué le dice? ¿Qué es lo que el diácono le dice al sacerdote y qué le responde al sacerdote del diácono? No, el hombre le puso a temblar. Digo, bueno, en realidad yo fui sacerdote, yo soy diácono de la iglesia evangélica. Estaba deshecho. Y, imagínense, y cayó en manos mías. Le dije, vean a un profeta falso, mentiroso, engañando a la gente diciendo que era cura. Engáñenme a mí, engáñenme a mí. ¿Por qué no me engañan a mí? Ve como engañan a los ignorantes. Y ahora vamos con la Biblia. Él era Jesús solo, de los que niegan la Santísima Trinidad. Escoja el tema que quiera hablar, dijo la Trinidad. Le dije, perfecto. Le dije al público, si él me muestra que la Trinidad no existe en la Biblia, yo hoy dejo de ser cura y me meto a Pentecostal. Les doy mi palabra y ustedes verán. Pero les pido un reto, y si ustedes ven que él no me puede demostrar a mí donde no existe la Trinidad y que yo le compruebo y ustedes mismos pueden leer en la Biblia y ustedes no en la mía, ¿dónde está la Santísima Trinidad? ¿Ustedes dejarían de ser evangélicos porque dejarían a la Iglesia Católica? Y todos gritaron, sí, pero con la Biblia. Le dije, con la Biblia. Delante de Dios ustedes se comprometen, delante de Dios no comprometemos. Muy padre. Y le dije, Pastor, ahora sí, ahora sí vamos a hablar. Hoy dejo de ser cura, me voy con ustedes, pero tiene que mostrarme con la Biblia. Dijo, este, bueno, comience usted, muéstrame dónde dice Padre, Hijo y Espíritu Santo que son tres personas distintas, un solo Dios. Muéstrame que el Padre es una persona, muéstrame que el Hijo es una persona. Le dije, listo, ¿lo lee usted? Yo tengo el capítulo, yo tengo el versículo. ¿Usted sería capaz de leerlo? Dijo, la Biblia yo la leo. Le dije, apájale por la suya. Y como dice, le busqué el capítulo y el versículo. A ver, léalo. Cuando el hombre llegó y decía, en la, en la escritura dice, el testimonio de dos, él se detenía. El testimonio de dos, y decía, siga, siga Pastor, diga, siga, siga. El testimonio no fue capaz de decir, decía dos personas. Es válido, el padre es una persona y yo otra. O sea, él es el que da testimonio y yo otra. Y él no fue capaz de leerlo. Guau. Y entonces, como la gente tenía la Biblia, eran evangélicos, todos tenían la Biblia. Claro, sí, estaban leyendo. Todo está. Y se paró un señor y dijo, yo sí soy capaz de leerlo. Y le dije, pase para acá. Quítese usted de ahí. Léalo. Y llegó el hombre y dijo, ¿lo leyó? Porque en las escrituras dice que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí y el padre da testimonio de mí porque yo no estoy solo. Le dije, ¿qué tal? Dijo, aquí dice que el padre es una persona, el hijo es una persona. Hasta hoy, pastor, lo sigo a usted. Y era la mano derecha del pastor. Hasta hoy lo sigo a usted. Usted es un mentiroso, falso, nos ha engañado. Y toda la gente nos ha engañado. Sí, falso, lárguese de aquí. Y lo sacaron corriendo. Y se convirtió toda esa gente, padre. Y se convirtió todo el pueblo. ¿Cuánta gente había ahí más o menos? Un pueblo, un pueblo. Guau, contundente testimonio. Contundente. Eso fue fantástico. Y celebramos la misa allí y celebramos el que toda la comunidad. O sea, ahí mismo celebrar la Santa Eucaristía. Y ahí mismo recibimos a toda la gente dentro de la iglesia de nuevo y celebramos el gozo de que fuera nota de la iglesia. hermoso, padre. Quisiera yo tener más tiempo. Nos quedan unos pocos minutitos. ¿Qué cree usted, padre, que nos hace falta a nosotros como católicos, nosotros como laicos, para evangelizar de esta manera? Para ganar almas, para que los jóvenes no se nos espanten. Sencillo. Brevemente, padre. Sencillo. Leer la Biblia y orar. Leer la Biblia y orar. ¿Cómo ora usted, padre? Yo oro, no hablo mucho. A mí no me gusta hablar porque ya Dios sabe todo. Según dice nuestro Señor, ya lo sabe todo. Yo solamente oro llegar a un sitio, cerrar mi ojo para no distraerme y conectarme con el invisible. Como es invisible, no lo voy a ver. No busco tener una imagen de él porque él no es una imagen. No busco tener una idea de él porque él no es una idea. Simplemente reconozco que lo que dice Colosenses 1, 16, por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes, terrestres, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene a él. Y luego lo uno con el Salmo 94 donde dice venid a aclarar al Señor que hemos visto la roca que nos salva, entramos a su presencia, dándole gracias, aclamándole un canto porque el Señor es un, ahí me detengo yo, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes suyos, es el mar porque él lo hizo la tierra firme como del árbol su mano, venid, postrémonos por tierra y ese postrémonos por tierra no significa el doblar las rodillas materiales, sino postrémonos, es decir, reconozcamos su grandeza y nuestra miseria, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo rebaño que él guía y ahí me quedo extasiándome disfrutando de eso quitando todo pensamiento de Dios porque Dios no es una idea simplemente recordando lo que dice San Agustín la mejor idea que podemos tener de Dios es saber que no puede ser abarcado por nuestra mente y me quedo allí y le digo y lléname y lléname y lléname bendito sea Dios una hora o más que él me queda regalar todos los días y mientras más difícil me sea para orar más tiempo más resultado me da el trabajo que hago yo creo que esto nos queda más que claro la clave siempre va a estar en la oración y en la lectura de la palabra porque la esencia del cristianismo que tú quieres vivir y que tú quieres predicar está condensada en las sagradas escrituras y por eso San Jerónimo decía desconocer las escrituras es desconocer a Cristo yo no entiendo al sacerdote que quiera llevar la gente a Dios y que no le da la escritura no entiendo a un obispo que quiera llevar las ovejas a Cristo y que no les dé la palabra de Dios no lo entiendo estamos llamados a formarnos estamos llamados a leer todos los días o cuanto más tiempo podamos las escrituras siempre apoyados soportados de la oración Padre finalmente una última pregunta y sumamente breve para que oremos un momentito por todo el pueblo dominicano y por todos y cada uno de nosotros y acostumbro a hacerle a todos mis invitados porque cierto que hay muchas personas que responden lo mismo pero me he encontrado con cada respuesta cada vez más espontánea si su entrevistadora hoy fuera Jesús físicamente aquí sentado ¿qué le preguntaría a usted? ¿qué le diría? o de repente ¿qué haría? yo no le preguntaría nada yo solamente haría lo que hago en la oración él me mira y yo lo miro y me extasivo ahí eso es lo que más me encanta a mí lo que me encanta es estar ahí con él ya ya no quiero más solamente quiero estar con él y ya que bueno padre porque el cielo es estar con Dios y yo puedo comenzar el cielo aquí en la tierra disfrutándolo hay alguna cosa padre que no le haya preguntado que brevemente usted quiera comunicarlo algo que se me haya quedado de repente y que usted sienta que debe comunicar pues lo que yo quisiera comunicar es que el mundo anda en tinieblas por el desconocimiento de la palabra de Dios los sacerdotes y los obispos nos dedicamos a muchas cosas pero olvidándonos que es importantísimo ser luz en medio de la oscuridad y que la tarea que Jesús nos dio es ustedes son la luz del mundo pero no podemos brillar la luz del mundo si no nos llenamos de la palabra de Dios porque dice el Salmo 119 105 lámpara es tu palabra para mi paso luz en mi sendero y si yo no tengo esa luz no puedo dar luz a los demás eso es un compromiso ante Dios y terminaría diciéndole que cada uno de nosotros asumamos con responsabilidad la salvación de nuestra alma el encuentro con nuestro Dios el vivir saborear y deleitarse de la fe que se nos ha regalado en la Santa Madre Iglesia Católica que fundó Cristo y que está sustentado en las Sagradas Escrituras de esa manera nos importará dice en Venezuela un comino lo que diga el mundo y viviremos muy felices si usted me pregunta cuál es el secreto mío yo soy original yo no vivo de apariencia yo disfruto lo que creo lo que creo lo creo y si no no lo creo y lo disfruto y me gozo y no me importa que los demás no lo hagan lo importante que yo lo haga y le digo adiós Señor ayúdame para ver si otros pueden disfrutar lo que yo disfruto ¿sabe qué Hermes? yo soy muy feliz pero mi felicidad no está en tener cosas o tener amistades nada nada eso no me importa mi felicidad está en estar con Él en tener la oportunidad que nadie tiene de estar con Él todopoderoso a sola para mí solito deleitándome de su grandeza de su cercanía de su amor de su ternura de su misericordia de su poder de su gracia de su santidad de todo lo divino de todo lo divino y lo que esa palabra abarca ay que rico que maravilloso Padre exhortarle como una laica con todo mi respeto ¿verdad? con todo el cariño y con todo este mar de sentimientos al ver un hombre enamorado de Dios al ver un hombre tan comprometido con Dios y sobre todo con las almas con la salvación de las almas yo lo exhorto Padre a seguir adelante contará con mis oraciones de manera particular con la oración de todo el pueblo dominicano que lo ve en este momento el programa se queda colgado en YouTube y mucha gente seguirá pues también ahí comprometernos a apoyarle y exhortarle a que usted siga adelante de la misma manera amén amén nosotros vamos a orar un momentito unos minutitos Padre nos van a poner un fondito musical ¿verdad? mi productora siempre nos pone un fondito musical siéntase libre ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo tenemos para orar? cinco minutitos más o menos bueno les invito a orar quita toda idea de Dios amén toda imagen de Dios solamente sepa que tu mente no puede abarcar a Dios pero que Él está aquí en todas partes pues es el invisible pero está en todas partes y es el todopoderoso te mira ¿acaso no va a ver el que hizo el ojo? te escucha ¿acaso no va a ver el que hizo el oído? Papá Dios rico en misericordia me siento orgulloso de ser tu hijo y de estar con mis hermanos en este instante en dirección espiritual hacia ti a través de esta oración en diversos lugares del mundo hoy queremos decirte que para nosotros no hay otro Dios fuera de ti que eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y para siempre dueño y señor de nuestra vida pues de ti venimos y a ti vamos y tuyos somos y tuyos queremos ser todos los días de nuestra vida que regalo más grande el poder ser hijo de Dios que dicha señor recibe hoy nuestro humilde alabanza adoración y gloria que queremos darte de corazón a corazón porque no solamente te amamos sino queremos amarte cada día más y no solamente creemos en ti sino que queremos cada día creer más y más y disfrutar de esa fe que tú nos has regalado permítanos señor creer firmemente al punto de estar convencido que un día podemos alcanzar las promesas que tú nos das especialmente la de gozar eternamente en el cielo junto con los ángeles de los santos donde todo será alegría gozo paz dicha y felicidad y no habrá luto llanto ni dolor señor que el mundo entero pueda conocerte amarte y servirte y que nosotros seamos instrumentos de salvación para los demás y a ti dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición del dios todopoderoso padre hijo espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre amén ha sido un grato placer Hermes compartir con usted y con este canal Vida Vida Salud Televida Televida y el programa Vida Integral a Televida Televida y Vida Integral y a todos los hermanos de verdad que ha sido un grato placer me siento feliz de estar en República Dominicana gracias padre para nosotros también un enorme privilegio contar con usted y sobre todo darle las gracias por decirle que sí a Dios por trabajar en su ministerio de esta manera tan entregada como le decía hace un ratito usted y yo nos comprometemos a orar por el padre toro aunque sea dos o tres ave maría todos los días y por todos los sacerdotes del mundo entero comenzando por el santo padre cabeza de nuestra iglesia por Pedro verdad y todos vamos a poner un granito de arena para que la evangelización crezca para que el misterio del mal cada día sea más derrotado sea más tenga menos influencia en nuestras vidas porque lo único que puede detener al mal es la oración usted y yo nos reencontramos este próximo sábado a las nueve de la noche por Televida el canal católico de la familia pueden seguirnos en nuestras redes que aparecen aquí debajo arroba vida integral arroba Hermis Feliz padre Luis Toro gracias gracias con todo nuestro corazón con todo nuestro corazón con todo nuestro corazón con todo nuestro corazón